Necesitamos algo más fuerte. Claro. Si yo estaba pensando en lo mismo. Está muy buena, está fuerte. ¿Tú estás jugando, Chisca? ¿Qué te pasa? No, nada. ¿Qué te crees, que no me he dado cuenta? ¿Hace qué? No has tomado alcohol casi en toda la noche. ¿Y ahora tampoco quieres gonosinas? ¿Qué viniste a buscar, eh? ¿Qué quieres? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cojones haces, eh? ¿Qué haces? Se llevo lo que no es tuyo. ¿Cómo que lo que no es tuyo? El otro día ya veía gracia a señalizar un coche. Pues no llega con la señal. ¿Cómo no va a llegar con la señal? Pues ya llámame, ¿vale? Le llamo a ver qué piensas, eh. Para, Andaluz, hostia. Toma un momento, tío. Tú y yo no hemos empezado bien, ¿vale? Pero yo no sé falle. A ver, te daré una oportunidad. ¡Eh, Andaluz! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta madre! ¿Cómo que me viste por mi computadora? ¿Qué quieres decir? A ver, yo sé que sigues con ella. Yo sé que la sigues queriendo, ¿no? ¿Quieres saber la verdad, Chisca? Sí. ¿Sabes qué he venido a hacer aquí? No sé. La verdad es que tenía pensado algo más romántico. Chisca Garza, ¿te quieres casar conmigo? No. ¿No? No, sí, 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 sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Dicen que así es el amor. Sí, el de ella por nuestro dinero. Ya, Adela, te voy a decir algo. Rubín, me gusta como pocas mujeres me han gustado en la vida. Eso lo has dicho tantas veces. Pero esta vez es en serio, de verdad. Confía en mí, te lo juro. Hablas como un adolescente. ¿Se puede saber qué te pasa? A lo mejor ha llegado el momento de sentar la cabeza, ¿no crees? ¿Cómo? ¿Con esa mujer? ¿Cómo sabes que no es una revista? Digamos que asomo el riesgo. Sabes lo que estoy diciendo. Adela, no quiero discutir contigo, ¿vale? Así que, por favor, te acostumbras a verla por aquí. Porque Rubí es mi novia. Entonces manténla encerrada. Porque la van a destrozar. Cuando Rubí sea reina, van a hacer fila para besarle los pies. Chisca, dame la pastilla. ¡Ay, qué seriedad! Valentina, a mí no me gustan este tipo de juegos. Es que esto no es un juego, mi niña.